Existe un suplemento fantástico que puede ayudarte a combatir el envejecimiento. Te digo más, este suplemento que se llama creatina puede ayudarte a revertir y prevenir una de las enfermedades que más muertes y enfermedades les causa a los adultos mayores y también sirve para los pacientes jóvenes. Le ayuda a vivir mejor. En esta charla te voy a explicar cómo tomar la creatina, cómo obtenerla de alimentos naturales, cómo usar el suplemento, cuáles son sus mayores mitos. Es cierto que destruye el riñón, que es un anabólico, que te hace aumentar de peso. También te voy a mostrar cómo funciona dentro de tus células, qué es lo que realmente hace. Y principalmente quiero hablarte de los beneficios anti envejecimiento de tu cerebro y cómo evita esta enfermedad que te digo que es tan grave. Empecemos creatina. ¿Cómo funciona? Bueno, mira nuestros músculos, nuestros órganos, todos ellos utilizan energía para todo. Te doy un ejemplo sencillo. Fíjate este músculo que está acá. Él está estirado. Cuando él está estirado y se contrae, utiliza energía. Cuando se relaja, vuelve a utilizar energía. La energía, la electricidad, si vos querés, o la batería que usa, se llama ATP. Para que el músculo se contraiga, usa ATP. Cuando ese ATP es usado, cambia a ADP, es decir, cambia de tres fosfatos a dos fosfatos y luego para relajarse usa otra molécula de ATP. Es decir, son como baterías que se descargan al utilizarlas. Para volver a cargar esas baterías, nosotros tenemos unos órganos, unas organelas especiales dentro de nuestras células que son fábricas de energía y se llaman mitocondrias. Las mitocondrias convierten el oxígeno y los alimentos que vos comes en energía. ¿Cómo? Dándole un fosfato. Acordate que esto es adenosina dos fosfatos, que al agregarle un fosfato es adenosina tres fosfatos, es decir, ATP energía, es decir, restauran la batería descargada, el ADP a batería cargada ATP que puede utilizarse de nuevo por tus músculos, por ejemplo, para contraerse. El problema es que, por ejemplo, órganos como el músculo especialmente, pero también el cerebro y otros usan demasiada energía. Y, por ejemplo, cuando vas al gimnasio utilizas gran cantidad de energía por periodos cortos de tiempo y ahí está la creatina. La creatina es una molécula sintetizada creada por tu cuerpo. Está compuesta por tres aminoácidos. Eso no importa, pero en tu músculo está presente como fosfocreatina. Escuchaste fosfo, es decir, tiene un fosfato. Y si adivinaste, estás en lo correcto. La fosfocreatina de tu músculo rápidamente le dona su fosfato al ADP, a la batería gastada y la transforma en batería llena ATP y ese ATP puede seguirse contrayendo por más tiempo. Vas a tener más fuerza, vas a tener más resistencia. Entonces, ¿qué es la creatina? Es una forma rápida de energía que tu cuerpo utiliza. De hecho, es ultra rápida. Fíjate qué fantástico esto, porque fíjate lo que le va a pasar a tu cerebro y a esta enfermedad que te voy a contar. Dijimos el cerebro utiliza muchísima cantidad de energía, una cantidad terrible. De hecho, es el órgano que gramo por gramo más energía usa en tu cuerpo. El problema es que cuando nosotros envejecemos, cuando nos ponemos más grandes, las mitocondrias cada vez funcionan menos, cada vez generan menos energía. ¿Y qué pasa? En las células la limpieza es muy cara desde el punto de vista de la energía. Limpiar las proteínas, los pigmentos y otras sustancias que se van acumulando cuando la célula funciona, le sale mucho gasto energético a tu cerebro. Por ejemplo, ahora hay un porcentaje de la creatina que está en el cerebro. El 90% está en el músculo y la creatina puede ayudar a tu cerebro de dos maneras a envejecer mejor. La primera, aportando la energía. Ya te voy a mostrar cómo mejora la memoria, la concentración, la depresión y el sueño. Pero también es un poderoso antioxidante. Recordá que la oxidación y la inflamación dañan tu cerebro, lo destruyen. Entonces, ¿cómo es que la creatina puede ayudar en la memoria y la concentración? Hay estudios que muestran que se les dio a adultos mayores e incluso a pacientes jóvenes creatina y después de ello se vio después de un tiempo de creatina, se vio cómo respondían a respuestas rápidas, cómo manipulaban objetos, cómo hacían las cosas del día a día y se los comparó con individuos que no tomaban creatina. Se vio que los que tomaban creatina tenían mejor memoria de corto plazo, recordaban más las cosas, se podían concentrar mejor. De hecho, tenían más o mejor manipulación de objetos. Respecto a la depresión, lo mismo se le dio creatina a algunos pacientes y a otros no. Y se vio que aquellos que tomaban creatina en estos estudios tenían un 41 por ciento menos de riesgo de depresión. Te digo más. Hay estudios que muestran que combinar creatina con antidepresivos aumenta la potencia de los antidepresivos y combate mejor la depresión. No te sorprendas que en un futuro se combine creatina con antidepresivos para tratar la depresión. Aún hoy no lo podemos hacer ni recomendar, pero es posible que dentro de poco tengas información sobre esto. Sueño. ¿Vos alguna vez dormiste mal? ¿Tuviste problemas de sueño? Notas que al otro día estás cansado, estás irritable, tenés poca voluntad de hacer las cosas. De hecho, dormir mal, aunque sea una noche, se relaciona con hacer cosas de manera más impulsiva, como cual comer dulces, no ir al gimnasio, estar abotagado, estar irritable. ¿Qué se hizo? Se les dio creatina a un grupo de personas y a otras no. Se les pidió que no duerman por 24 horas y luego se los evaluó. Los que tomaban creatina podían responder mejor a las preguntas, podían contestar mejor a problemas cotidianos e incluso estaban de mejor humor. Y esto gracias a la creatina. Ya te voy a contar más sobre ella. Yo te dije, hay una enfermedad de las que pocos hablan y hago mea culpa. Muchos de nosotros deberíamos hablar mucho más. Se llama sarcopenia y es la responsable de gran cantidad de muertes en adultos mayores. Es responsable de que manejemos mal la diabetes. Es en parte responsable de que tengamos los huesos débiles. Es responsable de que los adultos mayores sean frágiles y se entiende fragilidad como la incapacidad de responder a los estresores externos. Y sabes qué es la sarcopenia? La disminución en el trofismo, en el músculo que deberías tener. Y esto ocurre por varias razones. Ocurre por la falta de ejercicio y por las creencias de yo ya tengo 60, 70 años. ¿Cómo voy a ir al gimnasio? Nunca es tarde. Al contrario, si vas al gimnasio o si haces cualquier deporte que te gusta, te vas a sentir mejor. Los pacientes que tienen más músculos tienen menos infartos, menos ACV, menos problemas cardíacos e incluso los pacientes que tienen menos músculos se mueren antes de tiempo en comparación con los pacientes que desarrollan buena masa muscular. La creatina es uno de los suplementos más estudiados en el planeta Tierra para la musculación. De hecho, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva dijo que es segura y eficaz y no es cosa de jóvenes. Es segura y eficaz incluso en adultos mayores. Y la creatina permite aumentar la resistencia, sobre todo en periodos cortos de entrenamiento. Por ejemplo, hacer pesas demostró aumentar el tamaño, por ejemplo, del bíceps y de los muslos, demostró aumentar la resistencia e incluso el estado de ánimo para ir al gimnasio. Te digo más. Tener músculo disminuye la muerte. Tomar creatina aumenta la musculación y aumentar la musculación hace que tus huesos sean menos osteopénicos, es decir, que sean menos frágiles, que se rompan menos. Fíjate qué importante. Te cuento más. Hay otros dos usos. En realidad hay muchos más que se están estudiando la creatina. En animales, por ejemplo, se vio que la creatina podría estimular su sistema inmunológico a luchar mejor con tumores, es decir, inmunomodulación. Esto de comprobarse en seres humanos, lo cual todavía no se ha hecho, sería fantástico. Incluso se sabe que directa o indirectamente la creatina puede ayudarte a controlar el azúcar. ¿Por qué? Porque si generas músculo, controlas mucho mejor el azúcar, pero también por otros mecanismos que todavía no los conocemos. Entonces fíjate si la creatina no va a ayudarte a envejecer mucho mejor. Ahora, déjame que te cuente cómo tomarla y de dónde conseguirla. Nosotros siempre tratamos que lo saques de la naturaleza, aunque en este caso el suplemento es una muy buena opción. De la naturaleza, principalmente carnes rojas, que recordá que no tenés que comer más de dos a tres veces por semana, que sean cortes magros. Unos 500 gramos de carnes rojas te aportarán la creatina que necesitas, aunque llegar a estas dosis no siempre es fácil. Los pescados también te aportarán creatina y como es muy difícil conseguirla en otros lugares, es por eso que los suplementos vienen a reemplazarla. ¿Cuánto se toma? Se toma de 0,1 miligramo por kilo. Es decir, si vos tenés 70 kilos como tengo yo, yo tengo 75, hay que tomar 7 gramos por día. Viene en polvo, se mezcla con agua a la mañana, de paso tomas tu agua a la mañana y la tomas. Eso todos los días. La creencia de que hay que hacer una carga y hay que hacer muchos días de golpe para cargar. No es lo ideal. Lo ideal es cargarlo durante 28 días y tomarlo de manera crónica. Hay estudios que muestran que es segura a dos años, a tres años, a cuatro años. Hay gente que dice que después de tomarlo un tiempo hay que hacer una pausa. No hay respaldo de eso. La creatina, una vez que la empezás, la podés continuar. Si querés saber en términos prácticos cómo es, es una cucharadita de té al día en general. Ahora, hay muchas creencias que van en contra de la creatina y que dicen no tomes creatina porque destruye el riñón, porque es un anabólico, porque te hace aumentar de peso. ¿Qué pensamos de eso? No destruye el riñón. Mi hermano que es nefrólogo me lo ha confirmado. Lo he leído en todos los lugares. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tomas creatina, aumenta una sustancia en tu sangre que se llama creatinina. ¿Sabes lo que hacemos los médicos cuando te sacamos sangre? Medimos la creatinina y cuando está elevada creemos que se trata de problemas en el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón filtra la creatinina y cuando aumenta en sangre decimos es porque el riñón está filtrando mal. Pero cuando vos tomas creatina, los valores de creatinina pueden estar en el límite de lo normal y muchos médicos confunden eso con daño renal. Eso no significa que hay daño renal. Simplemente significa que tenés más o que están en los límites de lo normal. Entonces de ninguna manera daña el riñón. No hay ninguna prueba de esto. De hecho, hay más pruebas de lo contrario. Es cierto que es un anabólico que me va a destruir el hígado. No, la creatina no es un anabólico. No tiene nada que ver con las hormonas. No tiene nada que ver con los esteroides. Falso. Es cierto que me hace aumentar de peso. Verdadero. La creatina te hace aumentar de peso, pero no por grasa. Te hace aumentar de peso porque te hace ganar músculo y principalmente porque te hace retener agua, pero no fuera de tus órganos, sino dentro de tus células, principalmente dentro de las células musculares. Y esto se ha visto relacionado con mejor tolerancia al ejercicio, mejor termorregulación, es decir, la forma en la que combatís el calor, en especial en lugares como en los que yo vivo, de temperaturas húmedas y cálidas. E incluso se piensa que podría mejorar todo esto. Y es cierto que genera calvicie. ¿Sabes de dónde sale este punto? Sale de que hay un estudio que muestra que pacientes que tomaron creatina, que eran rugsbears, aumentaban los niveles de testosterona y estos niveles de testosterona se relacionaban con la calvicie. Este es un estudio mal hecho que se viralizó y que llevó a pensar que entonces podría. Es falso. La creatina no aumenta significativamente los niveles de varias hormonas masculinas y es por eso que de ninguna manera se asocia a la calvicie relacionada a las hormonas. Entonces falso. La creatina y no lo digo yo, le dicen los principales entes del mundo. Es un suplemento seguro, es un suplemento natural que nuestro cuerpo lo fabrica, lo puedes conseguir en las carnes, mejorará tu vejez, mejorará tu juventud y te permitirá tener más músculo y vivir mucho mejor. Más información en nuestro libro El superpoder de los alimentos. Espero que esta charla le haya sido útil e informativa. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.